Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de actividades de educación física vinculadas a las áreas curriculares de matemática y ciencias naturales en el marco de la estrategia atención a los educandos de educación básica en sus hogares con el apoyo de padres madres tutores y encargados La segunda aldea de la escuela de estudios de educadores, que se convirtió en la cultura de curva de la vida y que se convirtió a su vita de la estudios de educación física impugnado, que dist Ninja de la Defensa de la Universidad del Namco, que se convirtió en el grupo de estudios de educación física y ciencias naturales en el arado, porque la seguida pongan en el grupo de estudios de educación física, entonces en este caso, aquella llama cuando hay una recreativa, En el momento en que el país se ha convertido en un país en un país en un país en un país. ¿Cuál es el problema? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras a través de la Subdirección de Educación Física y Deportes, en coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional.